Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por la noche en ti pienso Piensa que ya me olvidaste Ya pasó un año y no voy Vuelve ya quiero mirarte Ya no fue corto esta ausencia Y esta nostalgia también Sin número de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que vienes Si en vida me despreciaste Mi amor tú me vas a dar Dame la hora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni me llores te lo pido Ya no soy corto esta ausencia Y esta nostalgia también Si no me llores de tristeza Si no me llores de tristeza Pero loco quedaré Si no me llores de tristeza Y ya me llores de tristeza Y mi vida regresa pronto Música Y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir, y muerto quieras mirarte, ya muerto yo a que vienes, si en vida me despreciaste. Ya muerto me vas a dar, dame la verdad que estoy vivo, ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido. Ya muerto no quiero nada, ni me llores te lo pido.